hola a todos y a todas vamos a continuar el nuevo capítulo de papel mario la puerta mineraria te amé y diles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón de gusta y suscribirte si es la primera vez ahora vamos a hablar vamos a continuar ahora sí con las aventuras ahora sí con las aventuras de mario y aquí están los pis mario muchas gracias por todo ahora podremos vivir en paz te vas mariano no me dejas muy triste si quieres escuchar tengo mis consejos no dejes de pasarte por aquí estaremos esperando nos esforzaremos para que no vuelva a ocurrir una cosa como ésta mucha suerte en tu búsqueda de los cristales estelares mis queridos punis me alegro mucho de haberlos conocido volveré nomás a vernos dios mario nos vemos luego punis ahora nos dirigimos a la gran puerta no calculé muy bien el salto vaya fe salta vamos entramos parece que tienes un mensaje pichoncito el día de hoy soy yo mario espero que no estés preocupado por mí estoy bien aunque me inquieta lo que es para pasar que a ti los que me han capturado siguen buscando los cristales estelares Ten mucho cuidado y procura encontrarlos antes que ellos Yo seguiré intentando descubrir cuáles son sus planes Cuídate mucho Me alegra que la princesita se encuentre bien Chocito Ahora proseguiremos nuestra aventura Cierra la gran puerta para revelar la situación del cristal estelar Eso sí, las plantas no se interponen en mi camino Me metí de lleno en la pelea Sobre todo me olvidé de equiparle La medalla del terremoto Pero bueno, con este terremoto no importa Este va a ser mi habilidad especial favorita más utilizada Genial Vaya fail Bueno, mientras los derrota a todos Eso ya no importa Con eso basta Ahora Nos ponemos el martillo terremoto y el pisotón a encoger Listo Ya está Piedra terremoto ¿Cuál puede causar un terremoto? Bueno, a Claudia no le afecta porque flota Pero Bueno, si le afecta mucho Mucho porque lo puede voltear Esta planta sí que insiste En pelear conmigo Pero nada Voy a guardar por si las moscas Y ahora Vámonos El camino No sé cómo Había un botón ahí para Activar el atajo hacia Los bosques El bosque maravilloso Y aquí cogí una medalla Como ven Tengo que cuidarme de esos resortes Ole Ahora Esto parece sospechoso Lo cual voy a retirarlo ¿Qué opuesto será? Una medalla de corazón feliz Para un compañero Pero la Le pondré Cuando ya Me hagan Ya He aumentado Los Puntos de medalla No voy a quitar mis medallas Por eso ¿O sí? La pregunta es ¿Cómo podré coger El El sol Que hay En los Que maravillosos El último sol Que queda Aquí voy a guardar La partida Por lo mismo Por si acaso Llega a pasar Alguna eventualidad Para no volver Poder hacer todo ese rollo Y todo eso Y ahora Nos vamos Aquí Pichoncito Muestra el cristal estelar Aquí está El cristal estelar De esmeralda Vamos a ver En donde Subí El tercero El tercer cristal estelar Ahora lo muestra El último cristal Que obtuve Veamos A ver Donde Estará Se va levantando El mapa Ahí Veamos Se cae Un destello Ahí Y aquí está El mapa Veremos Aquí está El mapa Y una isla Flotante Listo Ya está Y ¡Pas! El mapa Mágico Ha revelado La situación Del cristal estelar Ha aparecido El lugar Del próximo Cristal estelar Pero parece Que señala El cielo ¿Qué significará? Está en la isla Flotante Y vámonos A la casa Del profesor Gúmez Resulta que En el subsuelo De Villa Viciosa Reposan Los restos De una ciudad Que ha Desaparecido Hace mil años Y mi poder El poder De los cristales Ha mantenido La gran puerta Sellada Durante mil años Ese libro Me pregunto Cómo Gúmez Puede cerrar Los libros Si no tiene Blazos Bueno Y será Ese mismo Poder Que conseguirá Romper El sello Y abrir La puerta Porque Fue necesario Guardar El tesoro Legendario De esa manera ¿Caso Lo hicieron Para evitar Que lo robara? Es la verdad ¿Sí? No lo sé No lo sé No lo sé Ahí va ¿Qué me dices? Siento Lo único Que sé Es que El tesoro Fue sellado Casi al mismo Tiempo Que Desapareció La ciudad Pero Ignoro ¿Por qué La ciudad Tuvo ese Fatal Destino Los libros Dicen Únicamente Que El cielo Se tiñó De negro Un terrible Desastre Se abatió Sobre la ciudad Todavía Debo Investigar Un poco Más Sobre ello Vaya Por cierto Respecto Al lugar Donde se encuentra El siguiente Cristal Estelar Parece Que señala Su Ciudad Dojo La ciudad Flotante Allí Existe Un lugar Llamado Coliseo Donde se celebra Un torno De lucha Se trata De una ciudad Dedicada Al ocio Y la diversión Y es el lugar Donde se reúnen Los ricos Para apostar Por los luchadores Una ciudad Flotante ¿Cómo Podríamos Llegar Hasta allí? Indirigible Todos los días Sale uno Desde Villa Viciosa El problema Es el billete Y al parecer Es muy difícil De conseguir De conseguir Plazas ¿No existe Alguna forma De conseguirlo? Quizás Forestón En la ciudad Oeste Conozca La forma De conseguir El billete La zona Oeste Se encuentra Pasada De la plaza De Villa Viciosa Esa parte De la ciudad La controla Forestón El capo De la mafia Local Vaya Hasta metieron Un mafioso Y todo He oído Visitas Ciudad Dojo De vez en cuando Entonces Queríamos A ver A Forestón Las malas lenguas Las malas lenguas Dicen que Forestón Es un mafioso Muy peligroso Además No suele mostrarse En público A menudo Por lo que Resultará Difícil Verle No Antes Tenemos que Vamos a ir What? Un mensaje Luego lo leeremos Y ahora Nos vamos a ir A A A la bola De cristal Bienvenidos A la morada Del gran Mago Merlón O 3 soles Podré subir de nivel A los miembros De este equipo Aumentará su poder De ataque Y podrán utilizar Una nueva habilidad Y bien Que miembro De tu equipo Quieres subir de nivel Vamos a empezar Con Gomarina Quieres subir de nivel A este miembro De tu equipo Si El poder A ti A ti El poder A ti Aumenta Gomarina Aumenta el poder Con el poder De los astros Si mal Me equivoco Los solo Desaparecieron Super Mario Sonichan Aunque nunca Lo he jugado Seguirá aumentando De nivel Por supuesto A este turno De Cux De subir De nivel A este miembro De tu equipo Que Que no El poder A ti Y para ti El poder Bueno Claudia no recibirá En este momento El nivel Pero Luego Cuando consiga Tres soles Aumentará el nivel A Claudia Después A otro compañero Y así Sucesivamente En cuanto Se me vayan Uniendo Pues Márchate Es marcharte Lo leí mal Y ahora Tengo Tengo 202 Allá Interesante Hablamos con el sujeto Este Oye tú ¿A dónde vas? Si quieres pasar Tendrás que pagar 10 monedas Pagar Suelta Suelta la pasta Ya puedes pasar Y se preguntarán ¿Por qué voy por ese lado Y no por La parte Por la parte oeste Villaviciosa? Pues verán Aún no sabemos Dónde estará Forestón Pero Hay alguien Que sí sabe De él Pero Pero este Lo odia Y aquí está Y aquí está Monchuelo Vamos a hablar Con el caracol este Resulta ser Al Malone ¿Qué eres tú? Esta es la guardia De la Banda de ladrones De Al Malone Se trae por aquí Estás de broma ¿Quieres saber La forma De ponerte En contacto Con ese Despreciable Forestón Por su culpa Esta honrada Banda de ladrones Está viviendo En la miseria Ya Es que una Honrada Banda de ladrones ¿Dónde estará La conexión Eso? En fin Y encima Vienes aquí Preguntando por él Forestón Nos obliga A pagarle Tributo Y encima ¿Quieres que te Digamos la forma De verle? Sí Está bien Pero te costará 64 monedas Y no te voy a Perdonar Ni una Una información Tan jugosa Vale Su peso En oro Sí ¿Por qué no? ¿Estás seguro? Sí Muy bien Yo tengo la pasta Ya tengo la pasta Escúchame bien En la zona oeste De esta ciudad Hay un casino Regentado Por Forestón En la tienda Que está Cerca de allí Compra una seta seca Y un disco de mareo El orden es importante Primero compra La seta seca Y después El disco de mareo Luego Te preguntarán Por un color Sea cual sea La pregunta Responde amarillo Esa es la contraseña Para poder llegar Hasta la poesina Nesco de stone ¿Entendido? Sí Ya encontraremos Un punto de guardado Vamos a un punto de guardado Que hay En la plaza Y lo vamos a dejar Por hoy Esto Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Tu video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Elizabeth Sí X Games Diga mi Y Atena Y Outblaze Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!